La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, informó que durante los primeros 38 días después del paso del huracán Otis, el monto estimado de las reclamaciones que han recibido las aseguradoras suma 30.622 millones de pesos, cifra que supera los 1.600 millones de dólares. Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, aseguró que la reconstrucción de Acapulco es una prioridad de todos y el sector asegurador tiene un papel clave, toda vez que el seguro es un instrumento que permite disponer de los recursos económicos para acelerar la recuperación en especial ante un desastre de la magnitud de Otis. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que el sector asegurador está fuerte debido a que cuenta tres veces con el capital requerido por la regulación mexicana en materia de solvencia, lo que permite cumplir con los compromisos que ha adquirido. A la fecha en Guerrero, las aseguradoras registran 27.911 reportes, es decir, cuatro de cada nueve son viviendas aseguradas, de los cuales el 58% son seguros de daños y el 42% seguros de autos. La asociación estableció que cerca de uno de cada tres pesos de la estimación de pérdidas por siniestro de daños corresponde a bienes habitacionales asegurados, es decir, 9.121 millones de pesos en 12.638 siniestros reportados, que representan cuatro de cada nueve siniestros por Otis. En cuanto a la infraestructura hotelera, se han reportado al menos 90 hoteles que serán cubiertos por riesgos hidrometeorológicos, que es la cobertura que protege daños ocasionados por Otis. Los daños ya evaluados en este giro de hoteles y servicios de hospedaje son por 7.754 millones de pesos. En otros giros, las estimaciones de pérdidas equivalen 9.387 millones de pesos en bienes asegurados como son pymes, centros comerciales, restaurantes, entre otros. En el caso de la infraestructura del gobierno, las primeras evaluaciones que aún están en curso son de al menos 2.924 millones de pesos y se reportan 203 embarcaciones aseguradas con diferentes tipos de daños y coberturas. La estimación hasta el momento de estos siniestros es de 900 millones de pesos y aún continúan las labores de ajuste. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.